Mis peores pesadillas hechas realidad El frío se hace presente en esta sucia oscuridad Nunca supe como todo pudo terminar tan mal Que por solo ser yo mismo iba a perder mi libertad Busca un rayo de sol y aquella luz te apagó Yo volaba entre las nubes de mi felicidad Pero el monstruo con sus luces me quiso aterrizar Nuevamente entre ti mientras te esperando de verdad Logándome pronto al tiempo que en sus patos se apugan Me mata la soledad Pero no voy a cambiar Las heridas del sol borrará Yo el cielo trató brillar Recupero porque me quedas Yo quisiera que comprendan que nunca conseguidas Por más que ellos me entienden Lo que te hago pegar Que el problema realmente mi ciudad soluciona Depende de que pronto tienes que legalizar Que brille de nuevo el sol Y será un mundo mejor Las heridas cicatrizarán Yo me pierdo entre las nubes Y siento lo que es aquí La libertad Y será un mundo mejor Y será un mundo mejor No voy a cambiar La libertad No voy a cambiar En un mundo mejor Y será un mundo mejor Voy tratando de pensar para poder cambiar las cosas que vengo haciendo mal Voy siglando una canción que habla de traición, también habla de voz ¿Quién soy? ¿Quién fui? ¿Quién seré? Me pregunto otra vez, cuántas veces volví a la puerta de fracaso Pero yo sigo, aún no me rindo, porque una vez escuché por ahí No te caigas, la vida golpea mil veces, dejan enseñanzas que duelen Haciendo fuertes, dulces, para poder vencer a tu fuerte Y ahora aprendí Que la vida es para poderla vivir Y compartir Estas pequeñas cosas que me hacen feliz Con la frente en alto Ya no me aletargo Solo escucho al viento decir No aflojes, no te caigas La vida golpea mil veces, dejan enseñanzas que duelen Haciendo fuertes, dulces, para poder vencer a tu fuerte No regresa, no te caigas 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 En el momento en la frente en alto Voy caminando por la calle Nada afecta a mi mente Veo gente que me observa como si yo fuera un demente Ya no quiero ser más un marginado Tampoco quiero ser dulce y limpio No quiero ser hermoso y gentil No quiero que viva mi vida por mí Ya no quiero más mirar televisión Ya no quiero más ir a trabajar Ya no quiero más seguridad Todo lo que quiero es posibilidad Todo lo que quiero es elegir Solo nos ofrecen sobrevivir Quiero ser yo, quiero ser libre Nuestra vida será libre el sueño Tendremos que vivir y dejar huir Entonces todos viviremos nuestros sueños No lo creemos pero dicen que es así Yo soy yo, vos sos vos Yo soy yo, vos sos vos El aburrimiento me está calcomiendo Y solo nos queda mofarnos de este nudo Y a mi que me importa, ya nada me importa Esta es nuestra única forma de ser Ya no quiero más viejos uniformes Ya no quiero más ir a trabajar Ya no quiero más seguridad Todo lo que quiero es posibilidad Todo lo que quiero es elegir Solo nos ofrecen sobrevivir Solo nos ofrecen sobrevivir Quiero ser yo, quiero ser libre Todas las cosas de la vida serán libres o no Tendremos que vivir y dejar huir Entonces todos viviremos nuestros sueños No lo creemos No lo creemos pero dicen que es así Yo soy yo, vos sos vos Yo soy yo, vos sos vos Quiero ser yo, quiero ser libre Quiero ser libre Hoy no es un buen día para continuar Me encuentro sumergido en la oscuridad Y ya no podré abrazarte Desde en mala vida no soporto más Necesito a las que me salen a pasear Hoy quiero ser libre Quiero volar Puedo sentir el aire en mi rostro Y soñar que juego con vos Y por más que quiera no puedo llegar El cielo es tan lejano me tienes que esperar Perdón, me tengo que quedar Si en algún momento te pude ayudar Yo no me di cuenta, no supe afrontar No vi la verdad que ocultabas Y por más que quiera que me entiendas a pasar Tengo que quedar, que no puedo abandonar No puedo sentirte Ni quiero esperar Y el dolor se pasa de repente Sueño que escucho tu voz Quiero ser pureza, un hermano se va Pero otro amor florece Entre tanta oscuridad por vos Aprende a valorar Justicia para quien? Camino al hospital Ella tomó su mano Y acarició tu rostro es sangretado Se puso a pensar En lo que había pasado Y con un beso Debido a su amado No quiso llorar Pero no pude evitarlo Y en la bronca Estalló tu llato ¿Cómo vas a hacer Para olvidar Lo que de ti no logro separar? Y ahora estás pensando Y no te equivocas Que la justicia nunca llegará Chegando del trabajo Lo pasaron a buscar Y lo llevaron a buscar Y lo llevaron a la sección al De donde se encontraba Y apareció tirado en una zanja Que era tu sol Y no lo viste más Murió por ser distinto a los demás ¿Cómo vas a hacer ¿Cómo vas a hacer Para continuar Si este mundo ya no cambia más? Y ahora estás luchando Y te pones a pensar Que la justicia nunca llegará Y ahora estás pensando No te equivocas Que la justicia nunca llegará 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 Y ahora estás pensando Que la justicia nunca llegará 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 Y ahora estás pensando Siempre pedí un poco más Vos me pedí un poco más Siempre pedí un poco más Vos me pedí un poco más Un poco más ¡Vamos, eh! Si no pagas un toque Yo pierdo el enfoque Qué difícil es tan alto Siempre pedí un poco más Vos me pedí un poco más Siempre pedí un poco más Vos me pedí un poco más Gracias, loco Bueno, 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 bueno Vuelvo a casa temprano, hermano Nada salió como lo esperaba Él fue el mejor Y se la llevó Porque cantaba buenas canciones Y él habló de buenos trabajos Y al hablar yo Su padre entró La viejo yo la quiero Pero él es mejor Se notó mi borrachera Y mi mala voz Mi mala voz Estamos todos ahí en la mesa Estamos todos ahí en la mesa Y a tu padre Y a tu padre volverá a reír Y tu maldito novio volverá a hablar Toda vez Toda vez Toda vez Toda vez Toda vez Toda vez Ahora Toda vez Vamos a jugar Si Luego el caso temprano hermano, nada salió como lo esperaba Él fue el mejor, se la llevó Porque cantaba buenas canciones y le habló de buenos trabajos Y al hablar yo, su padre entró La vieja yo la quiero pero él es mejor Se notó mi borrachera y mi malabor, mi malabor La vieja yo la quiero pero él es mejor Se notó mi borrachera y mi malabor, mi malabor Y ahora su padre volverá a reír Y tu maldito novio volverá a hablar Él, sólo él La vieja yo la quiero pero él es mejor Se notó mi borrachera y mi malabor, mi malabor La vieja yo la quiero pero él es mejor Gracias muchachos. Arnold y Piru van a compartir una canción. Música Ya no se ve yo, al barrio de la luz, del barrio que no debo de ser. Ya no vengo nunca más, por el mar de patrón y sonido de pelear. Pero domingo de la cancha por las noches va a surta la ciudad. Conectando y levantando a los demás. Ya no, ya no sos igual. Ya no sos un gris y grande asedera. Son yo, son yo. Son John, Son John Carlos y yo, creceré vivo, te tiene una nueva pared Carlos y yo nunca más, por el baje bailar Víctor y yo, te esperas en los domingos en la cancha, el caben ¡Bullet! Y uno a la herradote en la cancha, el caben ¡Bullet! Ya no sos igual, ya no sos igual Con tu dirigida en la pera Son John, Son John Son John, Son John Son John, Son John Son John, Son John Policía Federal Pará, ellos Vos Son John, Son John Policía Federal Más fuerte, dale loco Aguante Super Show Vos, sos John Policía Federal Son John Son John Godío Anad en la Pera Son John Sot John Son John Son John ¡Gracias, loco! Gracias, aguante Super Show, loco. Gracias, Marino. ¡Gracias, Marino! ¡Gracias, Marino! ¡Gracias, Marino! Nunca nos vimos, pero ahora volvimos, porque nunca te diste lo que te dijimos. Nunca nos fuimos, pero ahora volvimos, porque nunca te diste lo que te dijimos. ¡Gracias, Marino! Nunca nos fuimos, porque nunca te diste lo que te dijimos. Nunca nos fuimos, pero ahora volvimos, porque nunca te diste lo que te dijimos. Nunca nos fuimos, pero ahora volvimos, nunca nos fuimos, pero ahora volvimos. Porque nunca te diste lo que te dijimos. Nunca nos fuimos, nunca nos fuimos, porque nunca te diste lo que te dijimos. Nunca nos fuimos, nunca nos fuimos. Nunca nos fuimos, nunca nos fuimos, porque nunca te diste lo que te diste lo que te dijimos. Música La cabeza de la persona que amas el resto del cuerpo En una posa común no puede ser que esto sea amor Esta raza nunca sintió amor bajo este sol El destino y su futura parodia El silencio, una estrategia extraña No puede ser que esto sea amor Esta raza nunca sintió amor bajo este sol Bajo este sol Vamos, eh Música Ey, dime adiós Somos sombras de la noche Ey, dime adiós Amiga todo lo que dice esta canción Amiga todo lo que dice esta canción Y amiguita Y amiguita O sea, no se puede ser que esto sea amor O sea, no se puede ser que esto sea amor Y amiguita Y amiguita Y amiguita Y amiguita Música Otro día olvidado en la ciudad Me estoy cansado de pensar en el pasado Yo quisiera que me venga hasta buscar Que viajemos hacia ese mundo lejano Las luces ya se empiezan a apagar Llega la noche a invitarnos otro trago No hay razón para morir sin intentarlo Solo mirar a las nuevas Todo lo que te esperas Destino Perdido Los problemas pronto vamos a olvidar Nuevas flores van guiando nuestros pasos En el camino ya podremos desplazar No hay apuros y no hay nadie esperando Solo canciones nuevas Todo lo que deseas Destino Perdido 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 al cual llegar, nada me detiene, ya no hay ansiedad El humo que me envuelve me liberará, me aleja de los miedos, me deja volar Cansado, pensando, estuve hasta hoy, y ahora caminando no existe el dolor Me estoy acercando hacia mi interior, no me frenará duda, solo brilla el sol Destino Perdido Solo miradas nuevas, todo lo que te esperas Destino Perdido Perdido Todo el tiempo, no quiero esperar, respiro bronca, fumando seba Pistando barro en esta tempestad, me explota el techo, ya quiero llegar Le grigo al viento una vez más, que no puedo todo el día estar sentado sin reaccionar Y reaccionar Pistando de más Pistando de más Pistando de más Pistando de más Estoy perdido en esta realidad, sigo buscando de lo que no hay Testigo del tiempo, no quiero esperar, respiro bronca, fumando seba Fumando seba Pistando de más 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 ¡Petando de más! ¡Petando de más!